Amigos, buenas tardes. El Drupi les desea lo mejor. Amigos, tengo buenas noticias. Miren lo que encontré. Mis lentes. Mis lentes. Amigos, no van a creer dónde estaban. Tengo el sillón de la sala allá adentro de la casa. Y en la orillita donde te recargas, donde te recargas el brazo así en el sillón, está la bolsa de mi esposa pegadita a la orillita. Y ahí entre la bolsa y la orillita se habían caído. Yo anduve como loco buscándolos, haciendo corajes y todo. Y luego allá en la noche los encontré y se me olvidó decirles. Y amigos, bueno, aparte de esta buena noticia, una buena noticia porque valen una lana. Y aparte de esa buena noticia, amigos, tengo otra buena noticia. Es que me acaba de hablar Félix, el papá de Angie, y su pareja. Me dijo que estaban viendo la historia de Angie cuando la rescaté. Yo pensé que ya la habían visto y me dicen, no, no manches, mi novia hasta llore y llore. Y le digo, bueno, pues, muchas gracias por verle. Me dicen, no, es que está increíble, que está muriendo y cosas así. Y le digo, sí, la verdad, es un caso especial, Angie, la verdad, sí. Me dicen, no, pues, ahora ya nos enamoramos más. Pensé que ya habían visto la historia. Y por lo general, cuando los adoptantes ya vieron la historia, pues, hacen un vínculo más fuerte con los perritos. Y yo pensé que ellos ya la habían visto. Y dije, bueno, pues, por eso saben cómo está la onda con Angie. Pero no, no la habían visto. Y dicen que ahora no la quieren más. Y, amigos, yo sé, ya la voy a poner, ya la voy a poner. Ya tengo listo el video de cuando fui a dejarla en adopción a Angie. Y ahí hace un contacto con Ramona. Y lo voy a subir en este momento. Nada más después de este video voy a subirlo. Así que, ay, miren qué bonita. Es que se mete a su alberca. Ella va y se mete allá a la alberca. Y luego, bueno, toma un poco de agua. Y luego sale. Y hace un mugrero y anda para acá toda mojada. Pero no importa. Y, bueno, por favor, ayúdenos. Vayan a ver el video de la historia del quinto hogar de Angie. Es el río. Y luego aquí mi casa. Y luego un adoptante, otro adoptante. Y ahorita está con Félix. Entonces, acompáñenme a ver la historia de ella. De cuando me la regresan. Y de cuando va a su casa a ver cómo la recibe Ramona. Les va a encantar. La verdad es que les va a encantar la historia. Es una bonita historia. Miren, ya se salió. Ya anda toda mojada. Y que tengan un buen día. Disculpen por no subirla antes de la historia, amigos. Pero acuérdense que poco a poco. Porque esos videos los edito. Mira, el Charlie anda bien loco por la negrita. Acuérdense que esos videos los edito. Y me taro tantito. Y ya tengo una actualización. Ya me mandaron más fotos y videos de Angie paseando. Y todo. Cuando la llevaron a Petco y todo. Pero esa la voy a subir después. Por lo pronto voy a subir. Cuando la lleve a su nueva casa. Y va a salir al otro canal de Benji y sus amigos. Vayan a verlo. Bye. Bye.